Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un campurio Me gusta lento y contento Para sentir la arena en los pies Pa' que eso no pide la piel Pa' gustos moriño Le darnos cariño como la primera vez que te miré Ya supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y mi mano Y de todo Estapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla